...planteado nuestro presidente Nicolás Maduro y es precisamente abrir las rutas de exportación. Aquí se está viendo parte del esquema, esa visión visionaria que tenía el presidente Chávez y es que precisamente tras el ingreso de Venezuela al Mercosur se desarrollan nuevos lazos, nuevos esquemas de la complementariedad económica productiva y sobre todo de oportunidades para el desarrollo de Venezuela. Nosotros acá al fondo se encuentra una embarcación donde sale el último embarque de este año de la producción de Benvidrio dedicada precisamente al Mercosur. Estamos hablando que cuando concluyamos con este barco Sarpe habremos ya despachado 151 millones de botellas vinculadas al Mercosur, una visión estratégica que se ha venido planteando, un total de 36.700 toneladas y una ganancia que se tiene en el caso ya de lo que es la empresa de Benvidrio y lo que es la relación que se ha tenido de casi 20 millones de dólares solamente en este primer tramo de la relación. Por supuesto, esto es una relación estratégica, es una relación que apenas está dando sus primeros indicios y que por supuesto se extiende en función del desarrollo de la patria. Algunos temas son importantes destacar de lo que estamos viendo el día de hoy. Por una parte, los hechos concretos que ha instruido el presidente Nicolás Maduro para abrir esas rutas de la exportación. Pero adicionalmente, en conjunto con el Ministerio de Transporte Aéreo y Acuático de nuestro país, la visión que ha instruido el presidente Nicolás Maduro para venir profundizando las rutas de esa exportación. Por ejemplo, ya se ha venido autorizando lo que es una taquilla única, una autoridad única para procesos de exportación. La visión que ha tenido el Ministerio de Transporte Aéreo y Acuático es disponer de patios especiales, maquinaria especial para las rutas de exportación. Es decir, una posibilidad para ir generando mayores potencialidades de esa ruta exportadora. Adicionalmente, el presidente Nicolás Maduro ha planteado un fondo, el Fondo Bicentenario Alba Mercosur, que se ha ampliado desde el punto de vista de los recursos económicos y que dispone ya con mil millones de dólares asociados a las empresas en nuestro país que deseen facilitar procesos de exportación. En este caso, ya está abierto el proceso para aquellas empresas que están consignando sus expedientes, sus propuestas. Estamos hablando del 0800 Exporta, 0800 Produce y, por supuesto, la página del Fondo Bicentenario, que está dispuesta precisamente para el proceso especial de recepción de proyectos. Está iniciando un proceso especial de recepción de proyectos vinculados al tema del Mercosur, a aquella explosión de las capacidades productivas de nuestro país. Sin embargo, vale la pena destacar el día de hoy, aquí, dos compañeros que están al extremo de lo que nos encontramos aquí en esta transmisión y son compañeros de la empresa Envidrio, que con autorización inicialmente del presidente Chávez y ahora con el impulso que está dando el presidente Nicolás Maduro...